Os recuerdo que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estaré jugando a GTA V en directo en Twitch. Es decir, entres a la hora que entres, estaré jugando. Si no te lo crees, ve a comprobarlo, guapetón. Bueno, 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 chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V. Like, recordad ahora que podéis utilizar mi código DaniRep123 en la tienda de Fortnite, RocketRick y todos los juegos de Epic Games, amigo. Muchas gracias, gente. Estamos en un corro de atropello con el camarito. Con el camarito, pero no el descapotable. Uy, 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 uy. Eh, utilizando a la primera persona. Gente, yo me cago. El tío ese lo que acaba de hacer es completamente ilegal, amigo. Se ha utilizado a la primera persona y no está permitido. Porque siempre suelo poner los corros de atropello en tercera persona forzado. Pero a Chris se le ha olvidado. Y no lo ha puesto. Y hay un Menda haciéndolo de primera persona. Yo me cago. Bueno, no pasa nada. No, 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 no tiramos a nadie. Entiende, Víctor, que... Ah, se la suda. O sea, le rompo la rodilla y se la suda. O sea, aparece arriba del container sin ningún tipo de problema. Fantástico. Bueno, gente. Primera ronda para ellos seguramente, pero de manera fraudulenta. Es decir que... Que antes, no vale hacerlo de primera persona. De primera persona es... Te da mucha más opción a la hora de andar para adelante y para atrás. Andas como mucho más seco. Y esquivas mucho más fácil, ¿sabes? Por eso no está permitido. No está permitido... ¿Ha visto? Este tío está haciendo lo de primera persona. Es este el que va primero. Ay, señor. Mira, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Ahí está, lo hace. ¡Ah, perfecto! Que lo iba a matar, pero mi propio compañero me tiró para abajo. Bueno, fui yo el que me metí abajo de él, pero bueno. ¿Eh? ¿Hay abajo coches diferentes? ¿Puede que hay abajo haya coches diferentes, gente? No lo sé. Vale, espérate que todavía la remontamos, ¿eh? Mira este que sale. ¡Ay, de verdad! ¿Pero por qué me están jodiendo la vida mis propios compañeros? Me están jodiendo la existencia. Vale, vale, vale. Al menos están jugando bien mis compas. Mi compa, ¿qué le parece a esa morra? Vale. A eso, por favor, compañeros, metan presión. ¡Queda uno, gente! Por favor, que no se nos escape, coño. ¡Gente, queda uno, cabrón! ¡Queda uno! No lo tiran, gente, de verdad. No lo tiran. Son dos contra uno y no lo tiran, gente. Yo estoy flipando, de lo juro. De nada, tío. De verdad, no lo tiran, cabrón. Pues nada, amigos. Nos la comimos. ¿Sabéis qué pasa? Que esto no va a quedar aquí. Yo me voy a dormir al neumático. Vale, déjate. Terminemos con esto, por favor. ¡1-0! Gente perdiendo por... Hostia, tengo al lado a... ¿Cómo se llama? Travis Scott. La verdad que no le pongo ni cara a Travis Scott ahora mismo, pero le he visto un tatuaje en la parda y digo... Es Travis Scott, mi gente. Buenas, buenas. Ay, amigos, de verdad, ¿por qué estoy rodeado de gilipollas? Ahora mis compañeros me empujan para afuera, pero sois medio tontos. Le llego. Me cubro, cabrón. Le llego. Aparta, Travis. Aparta, Travis. ¡Me cago en todo, coño! Me voy a comer el ratón del ordenador. No me lo voy a comer, me cago en todo. Gente, no pasa nada. Mi equipo sigue vivo y seguro que logramos la victoria porque, mira, tenemos aquí a Robles Rep, ¿vale? Que es mi impostor porque lleva también la máscara de Paco el taco. Ahí va. Ojo. Se pone arriba de un... Es el que va primero, ¿eh? Uy, le persigo un pescado. Gente, cuidado. Ahí va Robles. Buenísima, amigos. Increíble. ¿Has visto? Porque es hacker. Es hacker, gente. Es hacker, entonces, se la suda si lo tiran porque automáticamente vuelve a subirse, ¿sabes? Mira, mira, va corriendo sin ningún problema, no sé qué. Uy, un búnker, no sé qué. Me subo por arriba. Vale, lo huelo. Huele un poquito ahí la barricada esta. ¡Mmm, qué rico huele! Huele como a culo, un poquito de soldado. Y de repente llega Chris y lo adelanta. 3, 2, 1. Ahí va Chris. La sabía. Ahí va Chris. El pescado loco. Ahí está. El pescado mutante, gente. Y... Perfecto, Chris. Una jugada que nos dejó al mundo hipnotizado. Pero Robles aprovecha para echarse una siesta, echarse otra siesta voladora y otra más. Y esta ya, el programa de hacking no ha servido para tantos. Bueno, gente, pues 2-0. Vamos a remontar esto, gente. Vamos a remontar esto ya de una vez, de verdad. Yo creo que es el coche lo que me está causando un poquito de... Uy, y el de allí rojito está guapo. ¿La siguiente ronda me cojo el otro coche? Porque a mí me atraen los coches, sexual. Cuidado, Robles. Eh, pero que no se ha muerto. Pero este tío... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, me he enchaquetado de mierda! Ahí está. Me encanta porque lo atropello súper fuerte. En plan, le mete un endión increíble y no se muere. Literalmente, le rozo... ¡Eh! ¿Habéis visto eso? ¡Uy! ¡Qué poco que faltó! Literalmente, lo rozo y se muere. Y... ¿Ahora? Vale. Quedan tres, amigos. Y va a saltar, va a saltar de una vez. Yo lo sé. Ah, pensé que saltaría. Salta, salta, salta. Ahí está. Eh, pero... ¿Qué pasó, amigo? ¿Lo tiré? Ahí se cubrió el perro, eh. La gente, c'est mi prime, c'est mi prime. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, se pone a mirar a la luna. Increíble. Increíble. Espectacular. Estupendo. Maravilloso. Se quedó como al límite de la muerte. Tranquilo, amigo. Me lo acabo de comer, gente. La verdad, tenía hambre. La verdad. Tenía hambre, chicos. Y dije, bueno, pues me lo como, ¿no? Vale, queda Emil. Cuidado con Emil, chicas. ¿Vale? Nah, gente. Está chupacamareando. Está chupacamareando, gente. Está chupacamareando, gente. Lastimosamente está chupacamareando. ¿Confirmado? Sí, sí, sí. Mira, no va. Está disparando. Nah, gente. De verdad. De verdad. Chupacamareando, gente. Chupacamareando. Lo han rematado. Lo han rematado, cabrón. O sea, es que no lo han tirado. Se ha tirado. Y mientras... Antes de caer el suelo. ¡Pum! Le han metido un remato de cabeza. Increíble. 2-1 perdiendo, amigos. Partida. 5 rondas. Tranquilos. Tranquilos, gente. Está todo completamente controlado. De verdad. Confío. Eh, eh. Pegué un salto, pero no salté. Ajá. Le llego. Vale. Hago como que sí, pero no. Ahora sí, pero no. Ahora sí. Ahora sí. Buenas. Vale, vale, vale. Llego, 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 llego. ¿Me cubro rápidamente? Menos mal que ha sido rápidamente, la verdad. Vale, gente. Quedo yo solo. Vamos. Quedo literalmente... Pues 3-1 perdiendo, gente. Vale. Voy a coger un coche guay. Es que me... Bueno, me he puesto un poquito nervioso. Ay, yes. Con este tengo hasta una boca para comerme. Cuidaros un coche. No, gente. Ahora va a ir increíble esto, eh. Ahora va a ir increíble. No sé hablar, amigos. La verdad me cuesta. Porque no. ¡Pegué! Bro, de verdad. Ese tío, de verdad, nunca se muere, bro. En serio. O sea, antes tuve que matarle incluso haciéndole un predict de... Teniendo en cuenta su wifi. Te lo juro, eh. Lo maté a propósito, así. Ah, este lo mato. Bro, de verdad, tío. Se ha quedado el tío. Gente, no matamos a ninguno. De verdad. Dios mío. Vamos a perder, amigos. ¿Cómo no? Bro, se me han caído... Ah, no. Pensaba que se me han caído las dos puertas. Gente, de verdad, vamos fatal. O sea, no hemos matado a ninguno. Vamos, tres, uno. Ah, que somos cuatro jugadores y ellos seis. Vale, perfecto. Muy bien. O sea, claro. Pues normal que vayamos perdiendo. Gente, somos cuatro y ellos seis. Pero esto qué es. Bro. Dios mío, se ha escuchado el... No se ha escuchado el... El toque, ¿no? Cuando siente el boom de este perrewin, no mato ni a Dios. O sea... A nadie, gente. No, no, no mato a nadie, eh. Vale, ¿fuera? Bro, no. Es que encima no se cae, tío. Encima de que se me mata, tío. Le doy, lleva el wifi. Metido en todo el pedazo de ano que tiene. Negro, tío. Y encima es que no funciona bien el internet en su casa por culpa de que le encanta meterse el wifi en el culo, cabrón. Porque le da calorcito, gente. O sea, es que no puedo contra esta gente. Son más. Y encima van con el wifi en el culete, cabrón. ¡Apartate! ¡Me siento, cabrón! ¡Fácil y sencillo, cojones! Gente. Uy, cago aquí aparcado. Bueno, gente, voy a coger una moto, cabrón, voladora. Los megadioses. Pero, espérate. Pero, bro, ¿por qué mis compañeros se suicid... ¿Qué? ¿Por qué mis compañeros se matan? ¡Ah! Que no puedo coger las motos. Eh, pero... Pero, ¿cómo que... Eh, pero que no... Gente, que no puedo coger las motos. Solamente pueden coger a las del otro equipo. Bueno, esto es increíble, ¿eh? O te tiro la moto a la cabeza, tontito. No, no, cabrón. ¿Cómo se la tire? Bro, es que hay un tío ahí. Has visto, está ahí, pero nadie lo mata. Hermano, ¡sois gilipollas! ¿Podéis matarlo, tío? No, gente, en serio. Hostia, dame un abrazo, dame un abrazo. Ven, amigo. Ven, ven con papi. ¡Ah! No, en serio. Me pica la polla ya, tío. O sea, este juego es increíble. O sea, por el malo. No, tío, de verdad. No entiendo nada. Se murió. Ya estoy feliz y contento, gente. Vamos a ganar esto ya. Bueno, amigos. Pues... Eh... Tres, dos. Uno, cero. No. Tres, dos. Perdiendo, gente. Somos cuatro contra seis. ¡Ah, no! Ah, sí. Cuatro contra seis. Pensaba que era cuatro contra siete. No, cuatro contra seis. Cuatro contra seis. Vale, le llego. Le llego. Le llego. Le llego. Amigos, ni me he dado cuenta que venía ese coche a por mí. Estoy completamente loquito, 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 loquito por tu mamá. Gente, no, no, no. No pasa nada. Vamos a ganar esta ronda. No os preocupes. Yo confío en mi equipo plenamente y sé que Damián va a hacerlo increíble. Mira, acaba de esquivar a dos coches. Hombre, Damián, es que el gorro que me lleva, hijo, de lo juro. O sea, complicado esquivar a los coches así. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué? Gente, de verdad, este es el mejor modo. Ay, amigos. Hemos perdido la partida, vale, no. 4-2 perdiendo, gente. Bueno, gente, no, no. Basta de tonterías de coger coches no sé qué, no sé cuántos. Vamos a reventar a todo el mundo. 4-2 perdiendo, gente. O nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. No hay más nada que hablar. No, no, no. Voy, de verdad, voy full tryhard. 4 contra 6. Seguimos, ¿eh? Esta gente, de verdad, tío. No tiramos a ninguno en la primera pasada. Yo me cago. Vale. Dime que sí, por favor. Gente, de verdad, estoy del mierda. Wi-Fi ese, tío, hasta la polla. Bro, pero, ¿cómo no? Vale, vale, lo he matado, lo he matado de una, de una. Venga, quedan cuatro, tío. Haced algo, compañeros. Por favor, tío. Haced algo, coño. Vamos, 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 vamos. Haced algo, tío. Matad alguno. Por favor, uno más. Ay, amigo, de verdad. Estoy dándolos todos de mí, pero no puedo más, ¿eh, gente? Vale, este va a saltar. Fuera también. Estoy en mi prime. Mato a todos y mis compañeros no matan a ninguno. Pero es que encima los que mato no los mato porque van lagueados. Es increíble. Bro, es increíble. Es que no se muele ninguno. Ah, tío, de verdad. Está hasta la polla, tío. A intentar hacerle un predict a su Wi-Fi. O sea, ya no un predict en GTA. Un predict... Imaginando que su Wi-Fi, pues... Nah, tío. Nos jodieron. Nos jodieron. Nos hemos caído un montón. Nos jodieron. F. Hemos perdido, amigos. Nada, estamos tres abajo. Hemos perdido, gente. Hemos perdido, tío. Cuatro contra cuatro. Ahora mismo, gente, habría que hacer la histórica. Habría que hacer la histórica. Pero, en serio. Vale, creo que a uno pude tirarlo o no. Nah, tío, de verdad. Es que encima ni voy a por ellos por el tema del Wi-Fi. Nah, increíble. Le sale a todo. A mi compa. A mi compa le sale todo. Vale, le sale todo menos esa, la verdad. Porque eso se lo han metido la cabeza para abajo. Gente, quedan dos, por favor. ¿Podéis hacer algo, amigos? Gracias. Nah, nah, nah. No hay nadie, gente. Nah, es asqueroso. Se lo va a pasar uno nada más. Es increíble. Nah, se lo van a pasar dos. Nah, no sé ni lo que intenté. Nah, amigos. De verdad. Es que somos cuatro contra seis. Es que no puedo más. Encima, de verdad. Mato a todo... A todo el mundo le he tocado. Pero ninguno lo tiro porque van lagueados. Y encima me saco un pareado, tío. O sea, es que, gente, de verdad. No puedo más con esto. No pasa nada, gente. Damián va a ganar la partida. ¡Róbalé la moto! ¡Róbalé la moto, Damián! ¡Damián! ¡Róbalé la moto, gilipollas! ¡Róbalé la banda! ¡Róbalé la banda! ¡Híjame! Este tío es gilipollas. O sea, se pone a echarse una siesta en vez de coger al humano, tío, y tirarlo por la borda. Pero, Damián, hijo, despierta, Damián. Bueno, gente, revancha dos rondas. ¡Jijijiji! Ay, de verdad. Vale, ahora somos cuatro contra cuatro, amigos. Vamos a meterles a toda esta gente la reventada del año. No, no, no. Pienso ganar 2-0. Fin de la historia. O sea, pienso ganar 2-0 y fin de la historia, amigos. Vale, pasan todos como locos. Pasan todos como locos. Pasan todos como locos. Amigos, a mí me están vacilando, tío. A mí me están vacilando, tío. Vale, dale, dale, dale. No, no, voy a ganar de paliza. Voy a ganar literalmente de paliza. Literalmente de paliza. Así es que ahora te lo digo. Perfecto. Ah, como que sigo. En verdad no sigo. Perfecto. Pero me está empujando mi propio compañero y no puedo. De verdad, lo que me acaba de pasar es increíble. No sé si os habéis dado cuenta, gente. Quería correr hacia adelante, pero tenía un gilipollas empujándome hacia el otro lado y no podía retroceder, amigos. De verdad, es increíble lo que acaba de pasar. Como no ganen, gente. De verdad, era este, ¿no? Era este, tío. Era Damián Polla, gente. Míralo, traumatiza por lo que acaba de hacerme. Nah, es increíble. Bueno, este se queda atrás del todo para chupacamarear, amigos. Disculpa, Dani, me dice por el chat de Twitch, gente. Disculpa. Era Damián, gente, confirmado. Disculpa, Dani, me dice. Disculpa, Dani, me dice. Le voy a enviar una polla. Punto, L minúscula, punto. Uy, comando no reconocido. ¿Cómo Twitch? Vale, gente. Vale, Luciano primero, ¿eh? Uy, gana Travis Scott. Ojo. ¡Uh! Va volando el pana, ¿eh? Es guineada. Es guineada, cabrón. Sí, así de fácil. Ojo. Hostia, está tan mamado, tío, que él tira el coche. El coche no el tira, él tira el coche, gente. 1-0. Vamos a ponerlo 2-0 facilito. Bueno, amigos, pues vamos allá. 1-0. Vamos a cogernos ahora. Este me ha llamado la atención, no sé por qué. Parece un coche de Hot Wheels, velocidad a tope. Vale, gente, venga, va, va, va. 1-0 ganando. Vamos a reventar estos panas. Hay uno que ya se ha matado él solo. Nos están facilitando el trabajo. Buenas. Vale, creo que les vamos a meter la del atún, ¿eh? Creo que esta peña... Mira, mira, si me da tiempo a pillar a este. ¿Por arriba? Claro, hay veces que la lagueada sirve también para otras cosas. Si estás lagueado... Ah, lo mismo, te mata otra vez una paleta. ¿Entendido? Vale, queda uno, ¿eh? ¿Así de fácil va a ser? Lo van a tirar así de fácil, gente. ¿En serio? ¿O no? Queréis ver algo muy épico, gente. Lo vais a ver, mira. Lo he matado. Lo he matado. 100%. Lo he matado, gente. Ah, no lo he matado. Pero no pasa nada, gente, porque Damián, mira, Damián, el que antes me jodió, va a hacer la jugada del año para reventar al que queda. Mira, va a subir por aquí. Va a driblar el coche en el aire. Bueno, ni sabe llevarlo. Bueno, el chaval del otro equipo ha decidido matarse él solo. En fin, amigos. Partida ganada finalmente. Espero que os haya encantado este vídeo, gente. Os quiero. Os amo. Sean felices en el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis más correo de atropello, dejen un like. Suscríbanse. Amigos, recordad que podéis utilizar el código danire. 1.2.3 en la tienda de Forner, Roquelic y todos los guas de Big Game. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero mucho! Y hasta la próxima. Adiós, adiós. Me imagina que me tiro un pedazo peo ahora mismo. Os recuerdo que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estaré jugando a GTA V en directo en Twitch. Es decir, entres a la hora que entres, estaré jugando. Si no te lo crees, ve a comprobarlo, guapetón.